Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos al programa número 64 de Novedades Comiqueras, el anteúltimo luego del pequeño receso nuevamente por operación. Voy a terminar en el 65, vamos a ver si después de eso cómo sigue todo. Tenemos algunas cosas en manga y dos recomendadas en cómics occidentales. Antes de ir a manga voy a decirles que salió una sola cosita occidental, además de las dos recomendadas que es Dragonero, el número 11 gracias a Panini, que obviamente no iba a ser toda una edición solo por ese cómic. Así que sin más dilaciones vamos con las novedades en manga de esta semana. Arrancamos con Mirai Nikki Redial, tomo único gracias a la gente de Ibrea, Car Captor Sakura, Clear Car Arc, el número 6, otro éxito, Spy Family, el número 4, seguimos con Gigant, el número 5 de esta historia, Carol and Tuesday, el número 2, seguimos con The Rising of the Jill Hero, el número 3, We Never Learn, el número 4, y Dragon Ball Color Saga Cell en puestos de revistas, The Promised Neverland, el número 17, Rosario Vampire de Ikeda, el número 3, Noragami, el número 11, y finalmente World of Warcraft, Manga Mago. Y en las recomendadas tenemos dos cositas que estábamos esperando. Una es la continuación de The Seized, Virus Mortal, que en este caso es la miniserie que salió entre la primera y la segunda parte, Unkillables, que acá le dijeron imposibles de matar. Nuevamente con Tom Taylor en los guiones, el gran guionista que además hizo Injustice y la rompió fuerte dentro de Escuadrón Suicida, recomiendo mucho, mucho que lean esos 12 números que son muy, muy espectaculares, y el artista Carl Morster. En este caso lo que vamos a ver es una continuación en paralelo de lo que estaba pasando en el primer tomo que salió ya hace algún tiempo de The Seized, y que va a ser el puente con la segunda parte que me imagino que una vez que termine en Estados Unidos también va a ser editada en nuestro país, que es lo que vamos a ver es qué sucede con este virus mortal que acaba con casi todas las personas del planeta Tierra pero en el mundo de los villanos. En el primer tomo habíamos visto lo que sucedía con los superhéroes, en este caso vamos a ver qué es lo que pasa con los villanos y los antihéroes como es el caso de Jason Todd, el gran Red Hood. Mucho pochoclo, la posibilidad de poder hacer lo que quieran porque no están atados a la retrocontinuidad de lo que es el universo DC per se, de Seized, imposibles de matar que tiene los 3 números de esta historia completita hacia el final, hay algunas tapas alternativas y algunos conceptos muy, muy bonitos y por supuesto la pluma de gran Tom Taylor que gracias a la gente de Omnipress ya pueden conseguir en su comiquería amiga. Y aquí está, aquí se termina el run de la Liga de la Justicia yendo a Death Metal esto es Liga de la Justicia volumen 5, la guerra de la justicia y el mal del señor Scott Snyder ¿Por qué es importante este tomo? Porque es el paso final de lo que corresponde a la Liga de la Justicia antes de algunos especiales que faltan para que nos metamos de lleno en la gran saga que actualmente terminó en Estados Unidos hace dos semanas de una manera muy extraña, abre el juego para algunas cositas muy, muy interesantes o cosas que pueden apestar, como siempre pasa en estos cambios fuertes de retro continuidad en este caso vamos a ver el plan definitivo del alfa depredador el señor Lex Luthor que finalmente despierta a perpetua y lo que pasa es muy especial porque si te gusta la JSA lo vas a disfrutar si te gustó la saga de DC 1 Millón de Morrison lo vas a disfrutar si te gusta Kamandi y Jack Kirby lo vas a disfrutar si te gusta Batman Billion y toda su liga lo vas a disfrutar si te gusta el pochoclo tipo Avengers que al final haya un montón de superhéroes lo vas a disfrutar Scott Snyder no se guardó nada, tiró manteca al techo y dijo ¿Cuántas cosas puedo usar? ¿Puedo usar todo? Venga para acá Liga de la Justicia volumen 5 La Guerra de la Justicia y el mal de Scott Snyder que como les decía es el anteúltimo paso a lo que es Death Metal ahora creo que quedan algunas cositas nomás con el Batman que ríe y alguna otra cosa creo que Hellarisen es lo último que falta que gracias a la gente de Omnipress pueden conseguirlo un número larguísimo y que pueden disfrutar en su comiquería amiga bueno y así terminamos otro episodio de novedades comiqueras el número 64 como sigue creciendo este programa como siempre gracias a la gente de Meridiana Comics ahí en la galería frente al parque Rivadavia vayan y compren las cosas en preventa porque tiene un montón montón de regalos y si quieren evitar la espera larga fila teniendo en cuenta todos los protocolos para cuidarse que hay en este local y en esa galería pueden entrar en meridianacomics.com donde van a encontrar todas las bellas cosas que hay en ese local como siempre gracias amigos de Meridiana Comics que siempre me avisan todo lo que va a salir y como siempre lo mismo que les pido yo sé que no estoy cumpliendo que estoy haciendo un solo video por semana pero estoy cansado estoy con la cabeza puesta en la operación estoy hinchado a las pelotas del 2020 que no se terminó son muchas cosas soy solo un ser humano pero bueno siempre me ayuda mucho suscripción campanita comentario sala, sasa vidi, vidi creo que voy a hacer un video más sobre un gran personaje de los cómics que tuvo muchas adaptaciones en cine y en televisión y creo que es Menester que hablemos un poco de él pero no les quiero prometer nada porque estoy haciendo 80 millones de cosas antes de meterme en el operatorio como siempre muchas gracias por llegar al final de este video y los que le pido siempre que se me cuiden chau hasta la semana que viene bueno espero que les haya gustado el video mi nombre como siempre les digo es Selena Aguilar acá abajo encuentran mis redes se pueden suscribir a mi canal acá mismo y al costado van a ver los últimos videos y algún video que elige youtube porque el algoritmo de Skynet lo puede todo gracias por ver el video y luego gracias por ver el video y no